La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, viajó a la India para desarrollar una agenda de trabajo en su visita oficial desde el martes 3 de octubre. Su itinerario incluye reuniones con altos funcionarios del gobierno de la India y representantes de diversas instituciones, así como encuentros con empresarios de ese país. La visita de Peña responde a la invitación realizada por el gobierno de la India, la cual marca un giro en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos países. Para el Centro de Noticias del Este, Televisión del Este, les informó Juan Bautista Guerrero.